Muchísimas gracias por tomar esta videollamada y nos va a platicar de un tema muy interesante, sobre todo para el interés de todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de cómo se utiliza realmente y cómo sería lo óptimo el termómetro para medir la temperatura en estos lugares, que son las medidas sanitarias para evitar el COVID. Platícanos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, el tema del termómetro, no muy sonado. Número uno que tenemos que aclarar es que el termómetro que se utiliza en todas las tiendas o al inicio o a la entrada de todas las tiendas o de todos los autoservicios, a la entrada de cualquier lugar, no hace daño, es inocuo, totalmente inocuo. Y el gran problema que estamos enfrentando es que si checan la temperatura en las extremidades, puede haber hasta una variación de 9 grados. Es decir, que si yo soy una persona que tiene fiebre, considerando que fiebre se considera arriba de 38.3 grados centígrados, si yo soy una persona con fiebre, si me toman la temperatura en el brazo, evidentemente va a estar normal. Entonces, estos casos de fiebre, que no necesariamente el tener fiebre significa que tengas coronavirus, pero el simple hecho de tener fiebre te hace sospechoso de tener coronavirus y al no tomarte adecuadamente la temperatura, es un caso que puede pasar desapercibido y potencialmente infectar a más personas. Me he fijado que en algunos supermercados tienen unos que son como ya electrónicos, que están ahí como establecidos, pasa uno con la muñeca y ya te marca la temperatura, pero por lo que nos dices, esto no es lo ideal. Para nada, reiterando, se puede ver hasta una variación de 9 grados. Las extremidades son más frías, el lugar ideal para tomar la temperatura puede ser frente o cuello, que es lo más cercano a la temperatura real. Muchos piensan que si te ponen el termómetro en el cerebro o en la cabeza, te va a causar algo o que se van a matar neuronas. Bueno, me han sacado con cualquier conclusión que tú eres el experto. Dinos realmente qué es lo que sucede para todas estas personas que piensan que si te ponen el termómetro ahí puede pasar algo. Absolutamente nada, no sucede nada, no te va a hacer daño. Lo que sí puede suceder es que pueden identificar que tú puedas tener temperatura elevada y identificar o hacerte caso sospechoso de algún proceso infeccioso. Que reiterando, no necesariamente es coronavirus, o sea, el tener fiebre no necesariamente es tener coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Nada, o sea, no te va a pasar nada, no van a morir neuronas, no va a haber alteraciones endocrinas, no va a haber enfermedades tiroideas. Aquí lo más importante que tienes que, o que tiene que uno que analizar es comprometerse a que si uno, o sea, dejarse a tomar la temperatura para que si uno potencialmente pueda tener algún proceso infeccioso, pues sea identificable. Y evidentemente, si es evidente que tú puedas tener fiebre, pues hacerte sospechar de que puedas tener coronavirus. Entonces, si te hacen sospechar de que tienes coronavirus, tú te aíslas y evitas contagiar más gente. Ahora, Doc, platícame, ¿cómo estamos? De todos estos meses de pandemia, de COVID, ¿cómo van las cifras? ¿Tú si notas que ha bajado, está incrementando, nos mantenemos igual? ¿Cómo está la situación? Mire, realmente ha habido un aumento de los casos. Los casos, el aumento de los casos han sido en personas mucho más jóvenes. Es decir, las personas que se descuidan un poco más. Entonces, ha habido más casos positivos. Todos nos hemos dado cuenta que tenemos más conocidos infectados. Entonces, realmente las cifras van al alza de nuevo, de forma paulatina. No ha habido un rebase de la capacidad de respuesta de Guadalajara ante el COVID. Realmente los hospitales siguen atendiendo personas. No están llenos. Pero sí ha habido un aumento significativo. Y este aumento significativo se da por, pues, realmente la gente, incluyéndome, pues, ya estamos cansados del confinamiento, de cuidarnos. Pero estas medidas tienen que seguir. O sea, debemos de seguir lavándonos las manos, que realmente es lo que previene el coronavirus, usando cubrebocas. O sea, me he topado con gente que, pues, yo como médico los corrijo en la calle de que llevan mal el cubrebocas y, bueno, hasta problemas puede haber, ¿no? Pero, realmente el compromiso de aquí, yo uso el cubrebocas para evitar yo contagiar gente. Yo me lavo las manos también para, una, evitar contagiarme a mí y no contagiar más gente. Entonces, realmente aquí va al alza las infecciones. Por esa libertad que ya nos hemos dado. Ya vemos que hay apertura ya de ciertos lugares. Ya hay gente ya en lugares donde no se permitía. Entonces, esto, evidentemente, va a ocasionar un aumento también o más de las infecciones por coronavirus. Entonces, reiterando, hay que seguir usando cubrebocas. El distanciamiento social es importantísimo. Es que muchos están esperando esta famosa vacuna. Hay algunas que están ya supuestamente al 95%. Esto es lo que mencionan. Tú que estás más en contacto con este tipo de información, ¿qué realmente es lo que tú piensas? ¿Que sí se va a extender hasta el próximo año o va a haber vacuna? Bueno, se va a extender hasta el siguiente año. Quizá vamos a tener estas medidas hasta el 2022, tomando en cuenta que la vacuna más prometedora evidentemente nos da un 95% de efectividad. Que ninguna vacuna existente había dado tanta efectividad. Otras vacunas tienen hasta el 74% de efectividad, que es un poco más real. Pues me encantaría que la mayor parte de la gente fuese partícipe de la aplicación de la vacuna. Entonces, este virus ahorita pues llegó para quedarse. Es decir, hay que seguir con las medidas que ya nos habías dicho, las preventivas, las sanitarias y hacer costumbre del cubrebocas, ¿no? Porque no nada más es el virus del COVID, está la influenza, está la gripe, están muchos otros. El cubrebocas llegó para quedarse al menos por alguno, un par de años. Debemos acostumbrar a utilizarlo. Sobre todo, o sea, ¿por qué no utilizarlo, sí? En las costumbres orientales, cuando uno está enfermo, la persona usa cubrebocas para evitar contagiar a más gente. Y realmente yo creo que esa cultura la debemos adoptar y que sea permanente, ¿no? Si en un futuro, ya que tengamos realmente controlado este aspecto del coronavirus, pues si tú estás enfermo, utiliza cubrebocas. No hay de otra, o sea, si tú no usas cubrebocas es porque habla de que tienes un poco compromiso con respecto a la de más gente y que, pues en realidad no te importa infectar a más gente. Yo uso cubrebocas para evitar infectar a más gente porque soy un COVID asintomático. Porque pues no todos se van a hacer la prueba y no lo sabemos, que eso es una realidad también. Aunque hay estas pruebas rápidas, pero no sé qué tan efectivas pueden ser. Las pruebas rápidas, ese es un... Pues en realidad no es tanto un mito. En el caso de la prueba rápida, que es la prueba de sangre, puede salir positiva o realmente tiene cierta confiabilidad, pero a los siete días de haber iniciado con los síntomas. Es decir, que si tú no tienes síntomas, o estás en los primeros días de haber tenido los síntomas de coronavirus, la prueba puede salir negativa a pesar de que tú sí eres positivo. Entonces, si tú te haces una prueba antes de esos siete días que se recomienda, evidentemente va a salir negativo, tú te vas a confiar, y sin embargo, vas a hacer un COVID que va a regar aún más este virus, pensando que tú eres negativo. Evidentemente está la PCR, que es la prueba nasal o faringea, que es mucho más efectiva, con mayor confiabilidad. Y en la actualidad hay una nueva prueba que se llama antígeno para COVID-19, antígeno para COVID-19, que también se toma una muestra nasal o faringea, y que es tan sensible que te puede dar positividad a las 24 horas de haber iniciado los síntomas. Ahí está. Te mando un abrazo a la distancia, mi querido Manuel. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y lo que necesiten, y un abrazo virtual. Claro que sí. Te mando un abrazo, estamos en contacto.